La celebración del 27 aniversario del Parque Nacional de Cabañeros tuvo una gran acogida el pasado fin de semana. Y es que durante tres días viajeros de diferentes puntos de la región y de la Comunidad de Madrid pudieron disfrutar de actividades vinculadas al turismo de naturaleza, como avistamiento de aves, rutas de senderismo o el taller de fotografía de naturaleza. Experiencias que también continúan este fin de semana. En este caso nuestra actividad fotográfica tiene como objetivo pasar unos ratos muy divertidos con compañeros y compañeras fotógrafos y disfrutar de esta parte del parque, de ese Cabañeros íntimo que hemos llamado. Están cambiando ya los colores del otoño y vemos marrones, ocres, rojos, en esa matriz verde de encinas principalmente. Y bueno, pues es una época muy bonita en el parque. Los participantes pudieron descubrir cámara en mano diferentes especies de flora y geología del parque, así como otros rincones con encanto de la ruta del Boquerón de la Estena. Una experiencia muy positiva para aprender qué es lo que tenemos alrededor nuestra naturaleza y saber respetarla y cuidarla para que dure para siempre. La fauna de Cabañeros también estuvo presente a través de la actividad Bird Watching Cabañeros en 4x4, en la que los integrantes avistaron buitres, águilas y grullas. Una programación con diversas actividades gestionada por la Diputación de Ciudad Real a través del Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros que continuará este fin de semana y hasta el próximo domingo 27 de noviembre. Cabañeros en 4x4, en la que los integrantes avistaron buitres, águilas y grullas. Cabeñeros en 4x4, en el que los integrantes avistaron buitres, águilas y grullas. Gracias.